Comisiones Obreras solicitará a la Consejería de Sanidad una mejora de la gestión ambiental de los hospitales de Castilla y León. El sindicato, en una convocatoria para presentar las conclusiones de un informe sobre residuos sanitarios y en la que no ha presentado ni un solo dato estadístico, ha invitado a los responsables sanitarios a reducir la huella ecológica y a hacer de los centros hospitalarios un lugar más sostenible. Destacamos el cumplimiento de la normativa al dotarse de un plan interno de gestión de residuos. Sin embargo, sí que existen carencias para el cumplimiento del mismo, ya que a veces no se establecen las responsabilidades y hemos detectado que hay falta de formación y de sensibilización entre la plantilla. En el Hospital de León se aplica una buena distribución de residuos y se ofrecen cursos para diferenciar materiales, por lo que se entiende que el personal está concienciado con el respeto al medio ambiente. Para ahondar en una gestión ecológica del centro, Comisiones pedirá debatir cuestiones sobre residuos con los representantes de los trabajadores la compra de materiales verdes y una reducción del gasto de agua.